En una muestra de unión, de confraternidad y hermandad, bajo los acordes de las dos bandas de estos grandes colegios de Chiquián, la banda del Guillermo Bracale Ramos, hermanados con la banda del Coronel Bolognesi, hace su paso este batallón de señoritas, también mostrándonos sus diferentes gallardetes, estandartes, ganados en diferentes líderes cívicas, desarrollados a lo largo de la historia de este gran colegio, que también orgullo de la provincia de Chiquián, de la provincia de Bolognesi. Ese aplauso fortísimo para ellos, premios diferentes a la excelencia, premios otorgados en diferentes luchas cívicas. Gracias a la gran institución educativa, la corona del Bolognesi. El aplauso para ellos. Un poquito más. Un poquito más. El señor director de la institución educativa, coronel Bolognesi, en su paso de arte marcial, en esta mañana histórica. Se hace presidente de la institución educativa emblemática de la provincia de Bolognesi, coronel Bolognesi de Chiquián, encabezada por su director, el licenciado Mar de Narro, con eso, y toda su plana de docente. Con el marco de estos gallardetes, de un bosque de gallardetes, va a hacer su paso marcial el cuerpo de docentes de esta institución educativa, coronel Bolognesi de Chiquián.